¡Mierda! ¡Mierda! Ya la vi esta película Esta película ya la vi Ya la vi esta película Pará, pará, pará Pará Está en primera ¿Vos lo tienes acá? Pará Vos lo de cada barrón acá Porque viene despacio Si hubiera venido ligero Si hubiera venido ligero ¿Que sacaste el cambio? Si hubiera venido Vamos Yo tiro el barrón No, 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 pará, pará Que le tengo frenada Yo no puedo traccionar acá No importa, no importa Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, para arriba Yo no puedo, yo no puedo No importa, nosotros la subimos 1, 2, 3, va Freno, freno, pará No puedo No puedo mantenerme acá Vení, vení para este lado, Dani Silvio Vos que sos más largo, agarra la rueda Vale, Jorge Pará Ah, mira, se me soltó la sien No sé si te la ponen marca Mandale segunda Si me ponen marca, va, eh La señora es paciente, hijo de puta Me va a hacer una mierda Si Mandale segunda Pará, pará, pará Pará, pará, pará Vamos, eh No, te vi acá que empezaste a patinar y vamos No, si, porque vienes porque...